Pero eso no es malo. O sea, cuando se da un cambio histórico de la dimensión de la que se ha dado aquí, y es un problema, que aparezcan dudas, que hayan pasos atrás y pasos adelante, para mí no es un problema serio esto. Yo he tenido la suerte como periodista de vivir muchas independencias, como repontero, como corresponsal, y siempre vas a dormir. Hay un momento de euforia, baja de euforia, pero ya estás en otro estadio, sube la euforia, baja, pero ya estás en otro estadio. Y hay una cosa que a mí me gusta explicar, que es que la independencia no es un día. Nosotros tenemos mucho la tendencia a pensar en la independencia como una especie de noche de reyes al bestia. Que vas a dormir independiente, te despiertas independiente, la calle está llena de paquetes con lacitos, eso no pasa. La independencia no se nota para nada. Se nota al cabo de diez años. En un momento en la independencia no. De hecho, creo que hay una comparación que es sencilla de hacer, y yo daba mucho, ¿no? La gente que vivió la transición siempre le preguntó, ¿qué día empezó la educación? Y nadie sabe qué responder. ¿Por qué? ¿Qué empezó? 15J ganó las primeras elecciones, hombre, muy dudoso. El día que ganó Felipe, hombre. El día que murió Franco. Entonces, la independencia no es un proceso, es una especie de río que en un momento determinado te giras a la vista atrás y dices, ah, sí, ya somos independientes. Y yo creo que lo importante en este caso es que la independencia de Cataluña ya ha empezado. El río ya fluye, ¿no? Fluyó el 12 de septiembre, fluyó, aunque es importantísimo y fundamentado el día de la declaración de soberanía, y continuó fluyendo. Por tanto, yo creo que llegará un momento en el cual el río tiene meandros, las vueltas, no sé qué. Pero llega un momento en el cual te giras a la vista y dices, ay, vas, ya somos independientes, ¿no? Y esto me parece que será el camino, el camino que se va a seguir. Claro, que haya gente que tiene mucha prisa, la gente que quiere, bueno, esto es normal, estamos hablando del proceso como nunca se ha hecho, ¿no? En nuestro país nunca ha entrado en esta vía y, por tanto, es normal que haya dudas y que haya problemas y que cometamos errores. Si no cometíamos ningún error, no seríamos catalanes.